Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y hoy estoy rehaciendo el video que salió porque el audio estaba mal, ok? Así que ya lo quité y ahora vamos a hacer el video de nuevo. Pero pienso que esta es una información muy importante, así que aparte de quitarlo, decidí volver a hacer el video porque realmente, realmente, si es algo que si eres amante de las suculentas tienes que saber. Tengo muchísimo sol y me estoy cubriendo con esto porque, miren, ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar en este video? En este video vamos a hablar de algo que se llama edemas. ¿Qué son los edemas? Los edemas, más o menos, miren, es esto. Es un síntoma que aparece en las suculentas. Yo lo llamo síntoma o signo porque es algo que se puede ver y es como el indicador de un mal estado de salud. Y aquí hablamos de un mal estado de salud particularmente en las suculentas, ok? Así que vamos con el video. Perfecto, amigos. Entonces, antes de comenzar con el video, no se te olvide darle like y suscribirte. Hago videos de jardinería todas las semanas. Ahora sí, vamos con esto. Ok, entonces, miren, ustedes pueden ver esas cicatrices que hay en esa suculenta, esas cicatrices en las hojitas. Si pueden ver, no tiene en las hojitas de la mitad. ¿Por qué no tienen las hojitas de la mitad? Porque las hojitas de la mitad son más nuevas y las otras son hojitas muy viejas, ok? Aquí les voy a poner otras imágenes de lo que son los edemas para que puedan entenderlo. Ok, entonces, ¿qué es un edema? Los edemas son esas manchitas que están viendo en la hoja de las suculentas. ¿Y qué ocurre? A la suculenta tener demasiada humedad, ella absorbe toda esta humedad a través de sus raíces. Ella trata de sacarlas por las hojitas, a través de algo que se llama los estomas, que tienen las hojitas, pero al ser tan constante la humedad, pues no la logra sacar. Y la hojita, la piel de la hojita, no es muy resistente y cuando las burbujitas son muy grandes, suelen reventarse, así como las estrías. Y cuando se revientan, dejan cicatrices en la planta que duran hasta que muere esa hoja. No hay forma de quitarla, la hoja queda con esas cicatrías, así como cuando tu cuerpo se estira y queda con estrías, igual pasa con la hoja. Ahora, lo que indica estas manchitas o estos puntitos o estas cicatrices, es que la planta está teniendo un exceso de humedad. Y por lo tanto, puede llegar luego a tener hongos y luego a podrirse y morir. Por lo tanto, es algo que definitivamente tenemos que tener en cuenta. Apenas aparezca uno de estos edemas, uno solito, en alguna de nuestras suculentas, debemos saber que hay algo mal con el riego y la humedad en esta planta. Y tenemos que empezar a tomar inmediatamente medidas para solucionarlo. Una de las mejores maneras de que esto no te ocurra, es que puedas y realmente cheques si tengas un riego controlado en tu planta. Si tú tienes un riego controlado en tu planta, es muy probable que esto no suceda. Ok, entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir los edemas? Es muy simple. Un edema indica, como ya te lo mencioné antes, que ha habido un exceso de humedad o un exceso de riego. También, si tú tienes un invernadero todo cerrado, tiene que estar muy bien ventilado, porque la falta de aire impide que se seque el sustrato. Ok, y las suculentas son plantas que necesitan un riego controlado. Eso quiere decir que si tú las dejas, como es el caso de esta, que la dejé expuesta a la lluvia, lo que va a ocurrir es que le van a salir edemas. Ok, y el edema puede ser, puede llevarte a que la planta tenga hongos y luego pudrición. Pero los edemas no son lo mismo que el oído, se ve diferente, o que otros tipos de hongos. Ok, es por eso que te lo mostré muy detalladamente para que puedas saber específicamente qué le está ocurriendo a tu suculenta. Ok, por otro lado, los edemas, como te estaba diciendo, si tú tienes un invernadero, necesitas hacer que esté muy bien ventilado para que las suculentas tengan la oportunidad de que el sustrato se seque, se seque. Si no se seca, puede ocurrir eso. También cuando hace muchísimo frío y riegas tus plantas, el sustrato no se seca y la suculenta queda expuesta a demasiada humedad y puede haber un edema. Pero usualmente los edemas son el resultado o el producto de un riego no controlado, como dejarlas expuestas a la lluvia, dejarlas expuestas a la intemperie, etc. Las suculentas no son plantas que pueden recibir demasiada agua, así que riégalas como se riegan las suculentas. Que se riega cuando el sustrato ya se secó completamente, tú introduces un palito hasta al fondo del sustrato, ves que se secó completamente y dices, ya se secó completamente. La dejas pasar sed unos días y ya puedes regarlas. Si tú no haces esto y las riegas mojado sobre mojado, mojado sobre mojado, tu suculenta se va a podrir o puede tener edemas, ¿ok? ¿Qué ocurre con los edemas? Primero, estéticamente no se ve bien, porque esta cicatriz que les estoy mostrando acá es una cicatriz, a ver, ahí, porque esta cicatriz que les estoy mostrando acá es una cicatriz que queda de por vida hasta que la hoja muere. Cuando la hoja ya murió y se cayó, entonces la suculenta ya las siguientes o las nuevas hojas no tienen edemas si no está expuesta al agua. Pero estéticamente no se ve nada bonito, si pueden ver, y pueden ver que se ve como unas estrías, un color café, ¿ok? Esas cicatrices quedan para siempre tal cual las estrías en un cuerpo humano. Entonces tu suculenta pierde esa belleza, esa vistosidad tan bonita que tiene y corre el riesgo de podrirse. Así que lo mejor es prevenir los edemas en nuestras suculentas. Katy, ¿cómo se previene? Fácil, usa riego controlado. Riegalas cuando lo necesitan. No las sobre riegues y no las dejes expuestas a una lluvia excesiva, como la cantidad de lluvia, por ejemplo, que tengo yo. Es demasiada. Si las dejo expuestas a esa cantidad de lluvia que tengo yo, es nefasto, pasa exactamente esto. Ahora, Katy, yo no tengo cómo cubrirlas o protegerlas de la lluvia. Es casi improbable que no tengas edemas o que tus suculentas no se pudren si tú tienes una cantidad de lluvia como la mía. Ahora, si tú estás en un clima donde no llueve, pues es muy difícil que vayas a tener edemas a menos que tú estés fallando en el riego. ¿Ok? Y si están dentro de un invernadero y tú estás regando bien y aún así tienes edemas, entonces ahí es que entra el problema de que no hay suficiente ventilación dentro del invernadero y por eso no se está secando el sustrato. ¿Ok? Por otro lado, la gente suele confundirlo con cochinilla de cascarón. Suele pensar que esas cositas son cochinilla de cascarón. Aquí al lado te voy a poner imágenes de la cochinilla de cascarón para que puedas ver que no es cochinilla de cascarón. No es cochinilla de cascarón en lo más mínimo. ¿Ok? Y así puedes comparar que la cochinilla de cascarón es un ser vivo. Tú le pasas la uña y lo puedes quitar. Esto tú le pasas la uña y estas cicatrices no se quitan. Y las cicatrices quedan cuando la hojita ya revienta. Cuando la bolita o el exceso o absceso, no sé cómo llamarlo, de agua, que está ahí tratando de salir a través de la sudoración de la planta, no sale. Entonces la fuerza, la hojita, la piel de la hojita, al no tener más elasticidad, se revienta. Y por eso quedan esas cicatrices. Y como te digo, no se ve nada bonito, de verdad que sí afecta mucho la visión o la belleza de nuestras suculentas. Y aparte de que no se ve nada bonito, lo que puede representar es que en el futuro se te pudra o se te llene de hongos. Perfecto amigos, entonces espero que les quede claro. Los quiero muchísimo, les debo los saludos, se los botó hoy en el video del lunes. Acuérdense el lema, continuemos plantando para hacer de nuestro planeta un hogar mejor. Besos y abrazos desde México. ¡Adiós!